Y como es tradicional, pues para informarles de cómo vamos a plantear el tema de la campaña de estas próximas elecciones generales que empezarán mañana por la noche, ya el viernes. En ese sentido, permítanme que antes de darle algunos datos, pues haga un previo, porque no se nos puede escapar a nadie, que son unas elecciones que están ahí metidas en torno a unas fiestas, que son las fiestas de Semana Santa, y donde, pues lógicamente, el Partido Socialista ha planteado, lógicamente no, durante, sobre todo el jueves, el viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pues no realizar ningún acto público, a excepción del reparto que podamos realizar de lo que tiene que ver con la campaña electoral. Por lo tanto, vamos a una serie de actividades, muy de calle, en este caso, sustituyendo, en algunos casos, los actos de los clásicos mítines, en este sentido, por una presencia para dar a conocer en las calles a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad la importancia que tiene que también el día 28 de abril se vaya a votar, y lógicamente, pues a plantearles también cuáles son aquellas iniciativas que desde el gobierno socialista, desde nuestro presidente y candidato, Pedro Sánchez, pues ha planteado con ese número de, me parece que son 110 medidas, las cuales son medidas de gobierno. Por lo tanto, también vamos a contar con los actos que ya tengamos, inclusive también en los propios repartos de esa propaganda, con compañeros y compañeras que van en las listas para el Congreso de los Diputados, las cuales muchas de ellas, y algunos son en este momento, ministros o ministras, que estarán con nosotros tanto en los repartos de propaganda, como en los actos que a continuación pasaré a detallar. Saben que el día 5 de abril hicimos la presentación de toda la candidatura que va a acompañar a Javier Ayala en las elecciones municipales, y en esa ya contamos con Teresa Rivera, que es ministra, y también con Ángel Gabilondo. Por lo tanto, en esta campaña vamos a tener compañeros y compañeras muy destacadas, por darles un dato, pues en uno de los actos estará la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acompañándonos, de ahí la importancia y el releve y el reconocimiento que se hace a los socialistas de Fuerza Brada por parte de la Comisión Ejecutiva Federal y por parte del propio Gobierno de España. Contaremos también con la presencia de la ministra de Justicia, en otro acto que realizaremos en el barrio de Loranca, creo recordar que es el 24 en este caso, por la mañana contaremos con Carmen Calvo, en un acto sectorial, y por la tarde contaremos con la ministra de Justicia, y por supuesto vamos a contar también con la ministra de Industria, Reyes Maroto, que también nos acompañará en un acto más de calle, más de paseo y de explicación. Asimismo, por lo tanto, vamos a tres actos, lo que ya consideramos mítines, sustituyéndolos por mucha actividad en calle, repito, pues el día 24, por la mañana acto sectorial, con Carmen Calvo, por la tarde barrio de Loranca, con la ministra de Justicia, y el día 25, pues también haremos lo que es el cierre de campaña, que si el tiempo lo acompaña, pues lo haremos en la calle Francia, donde es tradicional que los socialistas cerremos las campañas electorales. En ese sentido, pues ahí vamos a contar con el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, y contaremos con la candidata al Senado, que además es militante de la agrupación socialista de Fuenlabrada, Silvia Aguabén. Bueno, estos son en cierta medida los temas de cómo tenemos enfocada la campaña exterior. Ahora, vuelvo a repetir, hay un periodo, hay complejo, que es el periodo de la Semana Santa, y hemos preferido, obviamente, dedicarlo más a calle, que dedicarlo más a algún tipo de mítines. Cerramos campaña el jueves, porque, lógicamente, el cierre de campaña nacional se hará el viernes del 10 de abril, se hará un acto en Madrid, todavía no les puedo dar más información, porque todavía no está cerrado, y después, pues, lo que haremos es lo tradicional, despliegue mañana por la noche de banderolas, por parte de compañeros y compañeras militantes. En cierta medida va a ser una campaña, bajo mi punto de vista, que va a estar muy cerrada en varios días, en este caso. Y bueno, pues yo espero, y aquí quiero hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada de la importancia que tiene para Fuenlabrada que el día 28 de abril se vaya a votar, en este caso. Es muy importante, así lo consideramos los socialistas de Fuenlabrada, que haya una amplia participación, y donde, pues, lógicamente, en su momento, pues, pediremos el apoyo al Partido Socialista Obrero Español, para que haya un gobierno fuerte en España, presidido por un socialista, por Pedro Sánchez, y que, además, lógicamente, haya una gran movilización de la izquierda de Fuenlabrada, y, lógicamente, con el apoyo masivo, como siempre se ha dado, a las candidaturas del Partido Socialista. En este momento, se está viendo el discurso, porque algunos han llevado ese discurso derecha-izquierda, lógicamente, también, no solamente queremos hacer que se haga un gobierno fuerte, eso es bueno para Fuenlabrada, y, en segundo lugar, frenar, lógicamente, a esta situación que la derecha española, pues, también conduce ante los continuos insultos, manipulaciones, mentiras, calumnias, que se está planteando, en términos generales, como estrategia política de la derecha española, que, en definitiva, lo único que pretenden es intentar, inclusive, castigarse de unos a los otros, ¿no? Hay un ataque ahí por la influencia de la extrema derecha en este momento, y que nosotros, pues, queremos ser, nuevamente, un fortín de la izquierda en la región de Madrid para frenar esa situación que se está dando. Bueno.